Lo que genera esta feria es aglutinar al mundo de la pesca a nivel mundial. Los grandes representantes de la pesca están en esta feria de todos los países del mundo y obviamente Argentina tiene una presencia no solamente institucional, sino una presencia muy colmada de empresarios tanto de Chubut como del resto del país. Con lo cual hoy hacen una especie de resumen diciendo en esta feria hay más argentino que cualquier otro empresariado del mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista comercial? Ayer arrancó la feria de manera oficial. El día anterior hemos participado al Congreso de FAO y ayer arrancó oficialmente la feria. Hay la presentación de ofertas y demandas y en función de esas ofertas y demandas hay como una especie de reticencia mercado consumidor porque han cambiado los hábitos de consumo del que en definitiva prueba los productos y las exigences del mundo, en este caso la de Argentina y puntualmente la de Chubut, la que nosotros venimos a defender, han cambiado sus hábitos de consumo. ¿Y qué está pasando? Hay ofertas de productos y hay un mercado que todavía no termine de definir qué va a consumir, qué va a comprar. El primer día, por lo generalmente, el mercado se sienta con una tranquilidad diciendo, bueno, vamos a consumir lo que el mercado va a consumir y la realidad es que los empresarios dicen, bueno, nuestro precio de referencia es este, siempre teniendo como referencia lo que el mundo marca en términos comerciales y seguramente el día de mañana empezará a definirse algún negocio y nuestros empresarios lo que intentan hacer de manera estratégica es aguantar el precio para que no haya una especie de remate de último momento para no perderse la oportunidad. Los empresarios que importan el gran producto de Argentina es justamente para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y tiene el privilegio Chubut de estar en la víspera de inicio de su temporada, con lo cual podríamos hacer una especie de venderle al futuro consumidor el producto que ellos están esperando porque todavía nosotros no hemos arrancado nuestras zafras. En tal caso, la provincia de Chubut tiene ese privilegio temporal de iniciar un mes antes de lo que sería la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Y esa conjugación natural que se da entre oferta y demanda va a transitar en estos pequeños tres días. Nosotros tenemos previsto una reunión con todos los empresarios de Chubut para el día de mañana, al cierre de la feria, y a partir de ahí, bueno, haremos a modo de conclusión cuál sería la estatística más acorde en función del cierre de la fiesta.